Hola, me llamo el rey Felipe, el rey Felipe es el actual rey de España, recorró el 19 de junio de 2014. En la ubicación de su padre, el rey Juan Carlos I, su madre se llama Sofía. El rey Felipe nació el 30 de enero de 1968 y tiene 47 años. El 1 de noviembre del 2003 anunció su compromiso matrimonial con la periodista Leticia Ortiz Roca Solano. La boda celebró en el 2004 en Almudena de Madrid. Sus hijas son rubias y se llaman Leonor y Sofía.